Como vanguardista, como pintor futurista, con una enorme presencia y un trabajo sin descanso, no solo en el campo de la pintura, sino en el campo del teatro de vanguardia. De Pedro es un señor que en 1919-1920 ya está concibiendo escenografías que hacen ruido, escenografías que se mueven, teatro plástico, escenografías dinámicas. Se está haciendo real el teatro sintético de Magneti, esas piezas que hoy llamamos de esa manera tan aparentemente novedosa microteatro y que ya existía en los años 20, esas piezas de dos actores que duraban cinco minutos y crea esta escenografía experimental y dinámica que se adelanta mucho, por ejemplo, algunos de los experimentos de los rusos años después. ¡Gracias!